queréis que os enseñe a duplicar alfombras en minecraft dicho esto hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft aquí está vuestra galletita favorita cookie player y bueno como he dicho voy a duplicar alfombras en minecraft hay un pequeño sistema para duplicar alfombras en minecraft que los voy a enseñar ahora mismo pero antes me he puesto un texture pack os lo voy a enseñar a ver si os gusta bueno este es el mecanismo es muy fácil pero es como una especie de buge el cual hace que las antorchas se buguen completamente esto es de decoración podéis quitar estas cosas pero bueno con esto puede podéis tener antorchas literalmente infinitas en minecraft y los materiales son muy fáciles solamente son una antorcha vamos a quitarnos todo esto 7 redstone un bloque cualquiera puede ser esta tierra 2 de obsidiana 3 bloques de miel pistón pegajoso 2 repetidores de redstone una palanca y una antorcha de redstone en realidad necesitamos 2 palancas creo y bueno es muy sencillo es simplemente duplicar alfombras en minecraft ya tengo bueno básicamente os podéis quedar aquí todo el rato afk y os van subiendo poco a poco o también podéis poner aquí un montón de tolvas y que al final pues ya está lo dejáis ahí y bueno esos son los materiales ahora os enseño a hacer este mecanismo de redstone para duplicar alfombras esto es solamente para java solo para java y la versión 1.16.4 vale básicamente es para la 1.16.4 java y ahora os voy a enseñar mi texture pack voy a duplicar antorcha sin creativo vale si os voy a enseñar mi texture pack y luego hacemos el tutorial duplicar alfombras otra vez vale si vamos es me he puesto varias a ver tengo hasta el x-ray pero es este yo creo que los mobs dan miedo los cerdos son buenísimos pero creo que lo demás está bastante bonito todo bueno vosotros me diréis mirad el cactus el mecanismo la redstone me da miedo pero bueno yo creo que está bastante bien a ver se ve más realista todo hay que decirlo pero chicos mirad las espadas si escribo mejor cookie mirad las espadas son una hermosa bestialidad bueno si dicho esto ay ya sé hacer críticos vale ahora me he vuelto bueno vale si vamos ah espera esto funciona como la lava no ay no me voy a enrollar más bien se ha muerto bueno pues es un mecanismo bastante fácil y vamos a empezar primero vamos a vamos a poner volumen aunque chicos el volumen es horrible está así eternamente ya me ha dado tres stacks así que es muy eficiente súper especial solo que hace un ruido horrible y pues bueno básicamente solamente vamos a hacerlo por aquí y tenemos que romper dos bloques del suelo poner obsidiana poner como una L al revés con bloques de miel vale vamos bien si vamos muy bien luego un pistón pegajoso aquí vale hasta aquí todo bien el bloque de construcción que vosotros queráis una palanca lo hacemos así ponemos aquí la alfombra vale ya se ha puesto la alfombra ya se ha puesto la alfombra ya se ha puesto la alfombra la podéis duplicar no solamente esto pero si queréis que vaya automáticamente pues un poquito de redstone y todo se consigue hay que hacer uno dos creo que era a ver vamos a ver un momento vale 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 el que está fuera del raíl a ver si esto se ve así este arriba y el otro abajo y ahora es cuando lo hago al revés ¿os imagináis? ¿qué hago? que rompo el sistema redstone el redstone ¿vale? esto así y esto así creo ¿no? y desde aquí se ve este de arriba lo siento chicos ¿vale? tengo muy mala memoria y soy fatal con la redstone y lo peor es que lo he hecho mal a ver vale ahora sí que lo he hecho bien vale menos mal esto habría que dejarlo con arena pero da igual así así y así y ahora simplemente una antorcha de redstone hay que saber ah no claro 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 que los ticks tienen que aumentar también a ver esto así y esto así esto así vale muy bien creo que sí está bien y ahora una antorcha de redstone muy bien la antorcha de redstone la tenéis que poner muy rápido ¿vale? ahora no me funciona uno dos tres cuatro cinco vale perdón chicos son cinco de redstone no siete y ahora pues ya está sola simplemente ya está es un es una máquina súper eficiente la cual hace mucho ruido pero se consigue en súper poco tiempo un montón de alfombras seguramente este burr lo quiten lo sentimos seguramente lo quiten ojalá que no porque es un burr que ayuda muchísimo a ver seguramente en los próximos survival se lo hago este porque a ver son antorcha son alfombras y pelitas y el otaku en una serie que tenemos él y yo sin grabar diciendo vamos voy a hacer una granja de lana y yo ¿qué va a hacer esta? si quieres decorar el fombras está mucho mejor esto mola mucho ¿vale? es que es literalmente eterno hola muchísimo y pues bueno aquí hasta aquí el vídeo de hoy decidme si el texto me gusta ¿vale? si queréis alguna clase de vídeos avisadme si queréis alguna clase de vídeos o algo así y pues bueno esto es todo por hoy y gracias de verdad por los 138 creo subs que somos creo muchas gracias gracias y bueno el vídeo mío las texturas me encantan el vídeo mío no se despediría sin su guayata a mí me encanta a mí me encanta esta cosa ¿puedes probarla en vuestro survival? eh tengo que cambiar de modo el juego survival barra game rule keep inventory true tengo el block mayus y ahora que está el keep inventory y todo eso no tengo spawn point me da igual que asco está aquí al lado del desierto vale ahí están nuestros nuestros mecanismos redstoners y aquí siguiente waterdrop f5 chicos el vídeo no se acaba hasta que no conseguimos este waterdrop aquí mismo me da igual si ves tú algún dios de los waterdrops se enfadaría 3 2 1 ya turu turu oh sí al fin al fin lo he conseguido conseguido el waterdrop el waterdrop si queréis alguna más granja de algo eficiente o algo así avisadme para grabar obviamente y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado este vídeo que lo reventéis a likes como todos los demás y adiós suscribíos a mi canal ah sí y el xcrack va a ser youtuber que me mato el xcrack va a ser youtuber cuando esté dejaremos su canal en la descripción y pues bueno adiós comprar pan